El béisbol venezolano tiene un nuevo motivo de orgullo, y su nombre es Jackson Chouryo. Este joven prodigio con apenas 20 años ya está dejando una marca imborrable en las grandes ligas, demostrando no solo su talento natural, sino también su capacidad para superar algunas de las estrellas más grandes del béisbol actual. Desde la segunda mitad de la temporada, Chouryo ha estado en una racha impresionante, situándose por encima de uno de los jugadores más renombrados de la MLB, Shohei Otani. Mientras que Otani, el fenómeno japonés conocido por su capacidad para destacar tanto en el montículo como en el plato, ha tenido un desempeño respetable desde el juego de estrellas, con 8 honrones y 17 carreras impulsadas. Chouryo ha mostrado un nivel superior que lo coloca en la cúspide de las grandes ligas. El novato venezolano ha castigado a los lanzadores rivales, con un promedio de bateo de 365, liderando a todas las mayores en este apartado desde el parón por el juego de estrellas. Además, ha acumulado números que llenan de orgullo a todos los seguidores del béisbol venezolano. 15 honrones, 53 carreras impulsadas y 58 anotadas, con un total de 102 hits en la temporada. Estos números, comparados con los de Otani, resaltan aún más la hazaña de Chouryo, demostrando que no solo ha mantenido un nivel constante de excelencia, sino que ha mejorado notablemente en la segunda mitad de la temporada. Este desempeño no es fruto de la casualidad. Jackson Chouryo ha trabajado incansablemente para alcanzar este nivel, y cada batazo que conecta es un reflejo de su dedicación y talento. Su capacidad para conectar la pelota con poder y precisión lo ha llevado a unirse a una lista selecta de jugadores que a su corta edad ya se codean con leyendas como Adrián Beltré, Ken Griffey Jr. y Andrew Jones. En cada partido, Chouryo demuestra que no está en la MLB solo para participar, sino para ganar. Y cuando lo vemos superar a gigantes como Shohei Otani, no podemos más que sentirnos orgullosos de este joven maracucho que representa con orgullo a Venezuela. Jackson Chouryo es la prueba de que el talento criollo sigue siendo de primera, y su nombre está destinado a estar entre los grandes del béisbol mundial. Además de todos estos logros, Chouryo está a punto de superar a otro joven talento emergente, Jackson Merrill. Merrill con un World de 3.1, 120 hits, 17 honrones y un promedio de bateo de 288 ha tenido una temporada impresionante. Sin embargo, Chouryo le está pisando los talones con un World de 3.0 y unos números que no paran de crecer. Si sigue con este ritmo, es muy probable que pronto lo veamos superar a Merrill, lo que lo pondría en la conversación para el premio al novato del año. La competencia por este galardón será feroz, especialmente con Paul Skenes también en la lucha. Skenes, con su dominio en el montículo, tiene muchas posibilidades de ganar el premio, pero Chouryo está demostrando que no se quedará atrás tan fácilmente. La batalla por el novato del año está al rojo vivo, y Jackson Chouryo está haciendo todo lo posible para ser uno de los principales contendientes. Jackson Chouryo no solo está haciendo historia en las grandes ligas, sino que lo está haciendo con el corazón y el espíritu de todos los venezolanos que vibran con cada honrón, cada base robada y cada carrera anotada. Este joven tiene el futuro del béisbol en sus manos, y todo apunta a que su estrella seguirá brillando por mucho tiempo.